Yo me hice de Boca por mi papá. Tenía seis o siete años y Boquita no ganaba. Mis compañeritos del colegio me cargaban y tenía un tío de otro club que me presionaba, me regaló su camiseta, me contaba sus triunfos y yo estaba a punto de ceder. Hasta que mi padre, a la vuelta de un viaje, se enteró y me llamó para una charla de hombre a hombre. Me dijo, ¿vos lo querés a tu papá? Sí, claro, papi. ¿Y si yo estuviera enfermo, me seguirías queriendo? Sí, papi, claro. Entonces, ahora que a Boca le va mal, hay que quererlo más que nunca. Lloré, aún lo recuerdo. Y ahora, viejo que no estás, volví a llorar cuando vi la cara de embeleso de mi hijo, tu nieto, la primera vez que lo llevé a la bombonera. No hay nada que disfrute más, nada, nada en la vida que se compare a ir con mi hijo a la cancha de Boca. No hay nada que disfrute más, no hay nada que disfruta más. No hay nada que disfruta más. Gracias.